Me corto el baño, en algún sitio sonido. Algún te he fronado más. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? ¿No hay uno más? Bueno, lo hacemos como siempre. A ver, primero. Tan choquís. A ver, tienes que presentarte y convencer al público y al jurado de que tú eres el ganador. A ver, siguientes. El problema este es que yo creo que no está disfrazado. ¿A qué es así? O sea, que viene así de atrás. ¿A qué es así? ¿Cómo se cuenta? Yo, sinceramente, nunca la he visto diferente. A ver, a ver, a ver, no estamos para el fin. No estamos para el fin. Siguiente grupo. ¿Quién es el portavoz de los cocineros? Dale, dale, venga. Dale, dale. Dale, cuesta el chiste. Bueno, a ver, ¿quiénes sois? ¿Qué quiere quién sois? Pues tan claro, ¿no? Miguel Añelo. Hola, ¿eh? Miguel Añelo. Bueno, ¿y qué vais a hacer para ganaros aquí al respetable? Bueno, hasta el muchacho ya, ¿no? Creo que lo han hecho todo. Tienen vuestro aplauso y vuestro cariño. Queda el postre, queda el postre. ¡Uuuuuh! Sé que es complicado el disfraz, pero realmente es sencillo de entender. Las tortugas niñas tienen nombre de pintoras nacentistas. Y se le hace... ¡Ocaviza! ¡Desnúdate! Subtítulos. Como se llegan a ser... ¡Aboid, hoy yo! En el siglo XXI, el, 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 el... La, 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 la... La, 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 la... ¡Aplausos! Hola. A ver, el hombre va a... El Áfalo. Buenas noches, yo era un superpano, un superhéroe, me he quedado en pano, no sé si no consigo las entradas, por lo menos estoy con el trabajo este, si alguien tiene algo de oro, lo pago, me pagan un 3% de comisión, que es una mierda, pero por lo menos, eh, no sé, eh, aplausos con el indignado. Viva, venga, venga, vamos a pecar. Tequiler, aplausos para él. Los cocineros. Teléfono. Bueno, eso es lo que dice, respetame, no sé si los jurados van a tenerlo en cuenta o no. Para mí encima los tres abonos, tío. Estamos haciendo la limón encima. Aquí hay una chica con una capa roja que le he visto súper disfrazada, entonces yo creo que tendría que salir porque no hay ninguna chica. La rubia, la rubia, sí, sí, aquí. Aquí me gusta la rubia. ¡Que suba la rubia! Luego hay una ahí de gafas. Cuidado, no sube para la peste. ¿La macho gole? ¿Y qué sabe hacer la rubia? Hola. Ahí uno me flujó de rebos por ahí atrás, que le he visto. ¿Cómo te llamas? Ana. Eh, ¿con qué tres que tienes que ganar? La más limpia de todos, eh. ¿De la capa? Porque voy muy digna. Bueno, lo dije que voy muy digna. Bueno, pues, ¿cómo le recibimos a Ana? ¡Es roda! Yo creo que los surscites y putipas se le den un aplauso, ¿no? Bueno, enrollados, pues no los enrollados. A mis chicos, a mis escuadros. Bueno, tres premios. Tres abonos y alguna sorpresa. Los tres premios, pero si son cuatro. ¿Son cinco? Son cinco, pues cinco, ¿no? No, no hay cinco. No me metas en un lío que bastante que le hemos rascado aquí al director tres. Tres premios. Tercer ganador. Los tres pa' teléfono. Segundo. No, no, no. Es cierto, dale. ¡Primero el móvil! El ganador además se lleva una camiseta. Muy chula. Querido a los ganadores. A ver, a ver. A la de una, a la de dos, a la de tres. ¡El ganador! ¡El ganador! Bueno, yo he visto una gran sorpresa que me quema, que es este libro de Arturo Remstein, que ha hecho llegar esta mañana en Mosteratu. ¿Quién creéis que se lo merece? ¿Quién creéis que se lo merece? ¡El ganador! ¡El ganador! ¡El ganador! ¡El ganador! ¡El ganador! Y por favor, pensad en los dos abonos que quedan. ¿Sabes leer? ¡Killé! ¿Sabes leer? ¿Qué dan dos sabones? Sí, tenemos tres sabones. ¿Has faltado uno? Dos sabones. Uno para firmar y otro para chico. Vale, pues Ana. ¿Y quién era? ¡File! 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 ¿Y antes volaba? Voy a probar a ver si igual haces la bola. ¡File! 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 ¡Que la mimeis, por favor! ¡Dale, concéntalo! ¿Tenemos seguro? ¿Se lo ha ganado o no? ¡No! ¡Escúdate! ¡Tampoco, tampoco! ¡Escúdate! ¡No! ¡No de ella! ¡Escúdate! ¡No! ¡Una cosa, te lo hago! ¡Escúdate! ¡Se lleva la mano! ¡Sí! ¡Se lleva la mano! ¡Sí! A ver, ¿qué más tiene que hacer el chaval para llevársela?